de que las organizaciones sociales del alto y de la paz estamos unidos y que estamos preocupados por la vida y la salud de nuestros niños y de nuestras familias. Se nos viene la época escolar, no podemos estar peleados, pero tampoco podemos poner en riesgo vidas ajenas o un espacio ajeno. Bueno, estamos reuniéndonos juntamente con el presidente de la FEJUV de la Paz para llegar a acuerdos. Dios mediante, vamos a hacerlo. Pero necesitamos que el alcalde también se ponga a trabajar y deje de dar mensajes de confrontamiento. Tiene que reunirse con el alcalde de Achucalla en esa condición y en esa altura de autoridades ediles y no discriminarlo al alcalde de Achucalla o amenazarlo con procesos. Esa no es la solución alcalde de Sevilla. Tiene que reunirse en la defensoría. El día lunes está siendo convocado el alcalde. Ya no hay excusa. Nosotros no vamos a participar de esa reunión. Usted vaya con quien quiera, pero vaya y proponga o exponga su plan de contingencia a la ciudadanía y nosotros como organizaciones sociales también para cuadrubar en las soluciones.